2033 Hoy es jueves, jueves 25 del mes de febrero del año 2000 con 10 otros años. Hoy es la premiere de 2033 en Monterrey, aquí está Alex, ahí está Raúl Méndez atrás, aquí está Miki, ella se llama Isabel, y Mario está ya conduciendo en estos momentos. Exacto. Y el camarógrafo autográfico, se llama Yol. Estamos con los actores, parte del elenco de la película 2033, está también el director y yo, dice esta cinta mexicana que hay que apoyar porque ya está, el cinta mexicano está subiendo fuerte. No, este... Estamos a punto de hablar de un tema que nos compete a todos, después de este... Sí, un tema futurista que se llama... 2033 2033 Es una temática completamente diferente a las películas mexicanas, cuando normalmente uno cuando se sienta a ver una película mexicana, se da cuenta que tiene el género de comedia, el género también de drama, pero nunca habíamos visto una película mexicana de en estos tiempos contemporánea que fuera de ciencia ficción. Platícanos más o menos de cuál es la trama Chisco para que la gente se interese y se enganche también para que vaya el día de mañana al estreno de 2033. Claro que sí, estamos incursionando en el género de ciencia ficción, llegamos ahí un poco por accidente, queremos contar una historia en el futuro, y en realidad esto ha sido toda una sorpresa, 240 efectos especiales, y bueno, una película que cambia un poco ya las esquemas, las reglas, en el sentido de que no hay sexo explícito, no hay groserías, sí hay, pero son futuristas, y tenemos ahí toda una serie de acción en un México futuro, que está muy, muy padre. Oye, pero ¿cómo serían las maldiciones en futurista? A ver, Alexander. Ay, Oscar, no seas cheto. Cheto. No seas chetazo. Chetazo. Exactamente. Un año cumple mi hermano, el cielo lo recogió, mis pobres padres no saben que a Houston jamás llegó. Yo me hago pasar por él, cuando a mis padres le escribo, no les digo la verdad, ellos piensan que está vivo. Bienvenidos a la Sultana del Norte. Bienvenidos a la Sultana del Norte. Yo me llamo cuatro de barbacha y marina. Buenas, buenas. Muy buenas. Un gran buen, muy bien. Un gran buenés. Un gran buen día. Reggio Montana, la verdad me gustó mucho la plática cómo estuvo, cómo la manejaron hablaron de todo, tocaron todos los temas super padre y la verdad yo sí quiero ver la película con todos los cortos que nos enseñaron y todo muchas felicidades gracias la UDM muy padre, nos gustó ver que se están haciendo mejores películas en nuestro país aparte de que nos están enseñando una nueva manera de hacer el cine es muy importante es la primera película mexicana con un enfoque diferente a los demás Sendero, Escobedo 2033 promoción en plaza gran evento aquí andamos con todo un gran equipo mijn más quizás no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!